Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, se juega la finalísima, miren que pedazo de copa que está ahí Bueno, vamos a ver Argentina, se retira Chiellini, aplauso para, se retira de la selección de Italia, aplauso para un tipo tan grande como Chiellini Pero la verdad que nos importa poquito y nada, a todos juega la selección viejo, un título más Argentina, por favor te lo pido Deja tu like, suscríbete al canal si no lo estás, vamos Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir Vamos Argentina viejo, dale, que quiero otro título, vamos selección, vamos Y hay que ganar, vamos, vamos Argentina viejo, vamos, vamos, vamos hermano, dale Vamos Leo Me gusta Leo, como arrancó Messi, me gusta, me gusta, dale A ver Leito, a ver Leito, va al palo del arquero, eh Uh, Leito, no, bueno Vas a tener que seguir practicando Leito, que querés que te diga Nada Dale, que hijo de puta, que es el árbitro boludo En 15 minutos curó toda para Italia, ninguna para Argentina, pero es increíble Soplás un italiano y ya es foul ¿A dónde está el foul ahí? Explícamelo Vamos carajo, vamos acá Vamos Fideo, vamos Fideo Vamos Fideo, me gusta, eh Ay, Fideo Vamos Leo, vamos Leo, vamos Leo Bueno Leo Uf Hermano, bien Leo, bien Depol, bien los pibe, vamos carajo, bien, bien, bien Qué bueno Leo Messi Gol, vamos Argentina, carajo ¡Qué golazo, hermano! Bien Leo, viejo Vamos carajo, vamos Vamos Bien selección, bien selección, bien, bien, bien Qué jugadón de Leo, amigo Qué jugadón de Leo, por Dios Muy bien, Lautaro Ahí va Lautaro, libre Messi, por el otro lado ¡Vamos Fideo! ¡Qué golazo, Fideo! ¡No! ¡Qué golazo, boludo! ¡Vamos, argentino! ¡Vamos, carajo! ¡Qué golazo! No, 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 no Cerremos todo, cerremos todo Cerremos todo, vayamos, no Vayamos, no, 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 no Lo que juega el toro, hermano Lo que juega el toro, mamá que diga ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para no ilusionarme con esto, eh? Explíquenme cómo hago para no ilusionarme con esto Explíquenmelo, por favor Vamos, 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 vamos Me gusta, me gusta, me gusta, vamos ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! Si se lo metía en contra era buenísimo, amigo Era buenísimo y se la daban a Messi el gol No, no, no podemos perder la pelota ahí ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, bien, bien! Tranquilo, muchachos, tranquilo, tranquilo Tiene, a ver, unos minutitos de desesperación argentina De quizás no estar tan cómodo Pero la verdad es que son muy, muy esporádicas Los ataques de Italia La verdad es que estamos controlando el partido tranquilamente ¡Vamos, Fideo! ¡Vamos, Fideo! ¡Uy, Fideo! ¡Fideo, por Dios! ¡Fideo, por Dios! ¡Me voy a morir! ¡Para un poquito! ¡No, no, muchachos! ¡Paren un poco! ¡Pero por el amor a mi vieja! ¡Paren poco! ¡Estamos todos locos, boludo! Imaginate que esto era gol ¡No, no, no! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! ¡Carajo! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No se ve nada! ¿Qué pasó en internet de mierda? ¡Lo veo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Estás loco, Leo! ¡Estás loco, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bueno, bueno! Ese control y con la otra pierna ¡Tac, tac! Ese es buenísimo, boludo Pasa que después le queda incómodo para rematar él, ¿no? Es más zurdo que cualquier cosa ¡Me gusta, me gusta, me gusta, Leo! ¡Mamá querida! ¿Cómo está Leo hoy, eh? ¿Cómo está Leo hoy? ¡Vamos otra, vamos otra! ¡Vamos, vamos, vamos acá! ¡Bien! ¡Dale, Gio! ¡Bomba, eh! ¡No, Gio! ¡Dale, por favor! ¡Métanlo, hermano! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo bien, pero... ¡Erra demasiado, Gio, boludo! ¡Demasiado, realmente! ¡Vamos, que es la última! ¡Vamos, que es la última! ¡Dale, dale, Leo! ¡Hace el tuyo! ¡Hace el tuyo! ¡Hace el tuyo! ¡No! ¡Gol! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Se lo merecía a Dybala, que jugó casi como yo el partido hoy! Yo jugué cuatro minutos, yo jugué cero. Pero bueno, bien, 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 muy bien, muy bien. ¡Fuera de joda! ¡Muy bien por Dybala! ¡Meter este gol es importante! ¡Y... ¡Italia, que se come tortita de tricota! ¿Lo conoces? ¿A tortita? ¿Tortita de tricota te suena? Me vas a acordar del FIFA cuando jugué contra el italiano, ¿eh? Fue más o menos igual el resultado, te digo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Bien, viejo! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Otro título más para la caloneta! ¡3-0! ¡Ganó, butó, goleó, hizo todo bien Argentina! Quiero que sea el Mundial ya, hermano. Necesito que sea mañana el Mundial, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Ah, buén, viejo! ¡No, viejo! ¡Cuántos crees que sea mañana! ¡No, viejo! ¡Vamos, Niño! ¡Vamos, Niño! ¡Ah, mate! Let's go, man! ¡La camineta! ¡Ah, tranquino! ¡Ah, a verrice! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más!